Entonces íbamos a decirte Diego Cómo desestresarte Lo que desencadenó toda esta serie de eventos Que obviamente Ricky usurpó Con sus sueños Para variar Si me dieran un dólar Por cada vez que tengo que escuchar los sueños de Ricky Sería bien valiente Entraría a la música Bueno entonces yo iba a establecer un escenario Específico en el que hay estrés Para que me ayuden con ese escenario en específico ¿Por qué no lo has hecho? Porque me interrumpen con sus mamás de las olimpiadas Y el Dr. Dre y no sé qué chingaderas más Cats out of the bag Diego no le gustó que lo interrumpiéramos No o sea escucha esto Cuando yo pensé en su infancia La idea del floppy punk Jamás me hubiera ocurrido que iba a terminar hablando De deportes y raperos O sea no Esto no es No va con mi ideología del floppy cast Ok Tú querías que el floppy cast Te ayudara a mejorar ¿no? A que subieras más Oye cabrón Si no querías que habláramos de deportes ¿Por qué lo llamaste floppy sport? Coño tienes razón Pero bueno ¿Cuál es tu escenario del estrés? Floppy dunk ¿Cuál es tu escenario del estrés? Coño Suéltalo Suéltalo Quiero ayudarte Una situación en la que estás haciendo No Ya se me fue la verdad Ponto Estás manejando Y estás estresado Una situación en la que quieres transmitir una idea Y no te dejan No pues Un coyotito cabrón Ahorita te lo echas Y pues nada Seguimos platicando Yo aquí El Ricky Ese era mi obstáculo Para lo del coyotito Estás manejando Y estás muy estresado No, no ¿Te duermes en el asiento de atrás o cómo? Tienes 20 minutos para llegar Tienes 20 minutos para llegar a donde quieres ir Y si vas a 80 kilómetros por hora Llegas exactamente en 20 minutos O sea no puedes parar ahorita a descansar Dices que estás manejando Sí ¿Qué coche? Coche Es un Es un Ford Es un Focus Es un Focus Ok Le gritas a la gente Ok Bajas tu ventana Chiqui, 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 chiqui Y le gritas O sea Chécate Si ves así a un A otra A otra persona Así que Un viejito, ¿no? Que los viejitos saben manejar No lo creo Entonces le dices Le indicas al señor Que no sabe manejar Y le gritas eso O sea y así te desahogas Le indicas que por el hecho de ser viejito No sabe manejar Precisamente Ok Lo dejas al aire Lo dejas al aire Para que tengas la satisfacción De que él se va a frustrar Que no sepa si nunca supo manejar O es porque ya está viejo Ok, mejor idea Pones sobre la mesa Puedes Ok Dar críticas constructivas Mientras manejas Críticas constructivas En vez de insultar Pero debes esperar La posibilidad de que no te hagan caso No, no importa O sea lo importante es generar la crítica Eso es como Ajusta tu retrovisor cabrón ¿No? No, 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 no No, no, no ¿O cómo? El cabrón viene de más Ya no es constructivo Si le estás diciendo Ah, tienes razón Pero qué tal Oye ¿Qué tal si le estás diciendo Oye O podrías esconderle Y dices No eres un cabrón O sea No eres un cabrón Crítica constructiva En negativo No, pero Oye Estás manejando En medio del carril ¿Qué pedo? Ya sabes Como buena onda Yo digo que El qué pedo sonó así como irónico No me gustó Entonces sería Disculpe ¿Ya se dio cuenta De que no prende su luz delantera? Pero lo tienes que estar gritando Obvio Porque si no No te escuchan Yo digo que empiezas con Caballero Disculpe la molestia Oye ¿Estás asumiendo que es hombre? Eso Digo Es que ya establecimos Que era un Un señor de edad avanzada Ah, ok Estamos en el mismo escenario Exacto Y chances are Es un caballero Porque vivió en aquella época ¿No? ¿Qué época? Tiene sombrero Tiene sombrero Oh Yo sé Yo sé que Es una referencia Para los que Para los Floppy escuchas Esa fue una referencia Del Ricky A una Famosísima canción De Pablo Coelho Pero no O sea Yo pienso que gritar Ayuda Por eso Pero no tienes que gritar Cosas negativas Necesariamente Pues no Pero Igual ayuda más O sea Yo escuché alguna vez O leí Así ¿Se acuerdan de Pues de los periódicos ¿No? Eh Que Que si Insultas El nivel de satisfacción De tu Así tu cerebro Envía Ondas de satisfacción A tu cuerpo Científicamente Ok Podrías insultar Pero Sin decir cosas negativas O sea Por ejemplo Podrías dar las noticias Abres tu ventana Y gritas Oye Hue puta Escuchaste que se casaron Kim y Kanye O cosas así Ok Ahora sí Ahora sí Ya te entiendo O sea O puedes dar así Como el El reporte del clima ¿No? Igual A huevo Va pinche a llover Así Cosas así Pues sí O sea Yo digo que Así llegas más rápido A donde tienes que ir Honestamente Digo Ricky tú has manejado No era llegar más rápido Era llegar sin estrés ¿Has manejado en Brasil Ricky? Eh No ¿De qué lado manejan ahí? Primero que nada ¿De qué lado manejan? De los dos ¿Tienen dos guías? Sí Todos son instructores de manejo En Brasil No existen los No creen en los copilotos Así es No creen que El manejar es una experiencia Constante De aprendizaje Es que de pronto Se ponen a zambear Entonces tienes que Cederle la guía al otro Ah ok Ah huevo O sea Como que Es como el Como ¿Cómo se llaman Estos cuates? Los musulmanes ¿No? Que tienen que rezar A ciertas horas del día Doctor Dre Racismo Como Doctor Dre Que tiene que rezar Para que pues le compren Sus audífonos Eh Valiente Valiente el chavo Eh No pues sí Pues yo entiendo Me perdí en mi propio En mi propio pensamiento Bueno ya estás estresado ¿Verdad? Ya 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 Pero lo que yo es Eso tienes que hacer Eso tienes que hacer Diego Hablas a tus cuates Y platicas con ellos O si no tienes cuates Escuchas un podcast Un podcast Sobre tus cuates En 42B ¿Verdad? No ¿Qué pasó? No nos están pagando Doctor Dunk Doctor Dunk Floppy Sport Lo que te quería preguntar Ricky Sobre Brasil Es si maneja Ya 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 aclaramos que ya no estoy estresado Ya no necesito Es canon Ya no puedes ser estresado Ya no puedes cabrón Así es como se arreglan las cosas Ok si quieres desestresarte Empiezan podcast Y establecen el canon Que no estás estresado Y ya subo Oigan ¿Qué pasó? No sé si les pasa Que a veces tienen que socializar Ah Me cago Y Bueno Se topan A veces con personas Que escuchan sus podcasts No ha sucedido No Aquí en Aquí en Canadá Nadie escucha nuestros podcasts Me ha sucedido en chats de Facebook Nada más No en la vida real Bueno A mí ya me pasó en la vida real Algunas veces Y algunas veces Están diciendo algo Y como que me dicen algo Y me voltean a ver Y me doy cuenta Que hicieron un comentario Respecto a lo que yo dije en un podcast Hace como tres meses Porque grabamos los podcasts Con un chingo de anticipación Y no siguiendo los chistes Ahorita que estás contando eso Me doy cuenta De que sí me ha pasado O sea Esa madre del canon Ya me la dijeron Como cuatro personas diferentes Y hasta que reescuché el podcast Me doy cuenta Ah Y eso me reía Porque me da risa Lo de canon Se me ha olvidado Seguro pensaron Tengo que escucharme a mí mismo Seguro pensaron Pinche Ricky Mamón Que no No Acknowledgeé a su propio A su audiencia Cabrón Oye Tengo una pregunta Te reconocen por la voz Así de que estás Que estás en la cola De las tortillas Pides unas tortillas Es Eres el cabrón del podcast Del podcast Del podcast Ups Y tú Dicen así No ya compraste tortillas Aquí es canon Y tú Yo solo quería las tortillas Pero en Brasil No son tortillas Son Tortillines Tortillines Me odia a mí mismo A la mitad de ese chiste Me estaba burlando De como Todas las cosas Aquí Terminan con Iño Y me decían No, no es cierto No sé qué Fuimos al super No es cierto No es cierto Güey Fuimos al super Y salimos Con un paquete De enroladiñas De goyabiña Y unas Piscadiños Todo Todo era Iño Todo sin falta Cinco cosas Yo 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 siento que La próxima vez que cuentes La próxima vez que cuentes Esa anécdota Tienes que usar El final de Diego Es canon Me gustó más No es No es cierto Valía la pena Valía la pena Hablando de fútbol ¿Sabes en qué estoy Bien metido ahorita? Hablando de Dr. Dre Hablando de Dr. Dre Ya voy a sacar Mi primer álbum No, estoy Estoy bien metido En el fútbol ¿Sí saben qué es el fútbol? Sí sabemos O mejor conocido En Francia Como baby food ¿Ah? Ajá Se llama Así le dicen Baby food Baby O sea Como comida de bebé O como pie de bebé O pie de bebé ¿Te acuerdas de Pie pequeño En la Cangurolandia? Así más o menos Pero estoy así Súper metido En el baby food Se los juro ¿Tienen su futbolinho En la oficina? Tenemos así Nuestra 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 maquinita Le podría El arcade De futbolitos Le podrías llamar Maquinita Vamos a preguntarle A Ricky Que está Más cerca ¿Quién está más cerca De la RAE? ¿Nosotros o Ricky? Ricky le puedes decir Arcade No importa Ok O sea En tu mente Estoy texteando Estoy texteando Con la RAE Ok 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 No es Arcadia No es Arcadia Arcadia Fuego Arcadia Es un grupo De música No pero ¿sabes qué? Como les decía Estoy bien metido En el futbolito Y no es Yo no por qué iría Yo no por Ah Pero ¿sabes qué? Aquí son bien intensos Con el futbolito Porque se me hace Que es una cosa así Bien francesa De meterle bien cabrón Al futbolito ¿Tú crees? ¿O nada más es algo De esa oficina? No Yo sí O sea Yo sí siento Que es así como Como una cuestión cultural Porque chécate Además de que tenemos Así trabajando aquí Al cuarto lugar A nivel Europeo De futbolito No Sí güey ¿Y cómo llegó ahí? Ah Conexiones cabrón Conexiones Bueno ¿y qué? Y pues O sea Los más piojos De la oficina Que vieran de Francia Te manejan el fútbol Así bien cabrón Así Pa 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 Explícame algo Con esa pasión ¿Por qué no están Programando un juego De futbolitos? Oye ¿Qué nos compara Con la vida real? Segura Obviamente Son así como Puristas cabrón No pero Pero si tienen esa pasión Van a encontrar Cómo transmitirla Transladarla Al medio virtual Diego Yo creo que No tienes idea De cómo hacer videojuegos Yo creo que no son valientes Yo creo que sí Es que no Pues no Digo solo hay un doctor En esta vida Pero no Yo creo que Yo creo que es así Una cuestión más purista Así de que dicen No No van a capturar La pasión De los futbolitos Que Que es una cuestión Esta era una muy buena Oportunidad Para que seas un Falta acento Francés Mikey Así como Porque no te escuchan Porque ya no te dan La nacionalidad Sí la verdad Que no lo saques al aire No lo saques al aire O igual y dicen No este cabrón Sí está intentándolo Ah igual Igual te escuchan Y dicen No mames Igualito No mames Igualito Pero sí Es una cuestión Muy apasionante Se me hace que igual Y si me vuelvo Bueno en el futbolito Enrique está así Traspapelando Unos documentos Malabar Sí estoy buscando Entre mis cosas De la visa Canadiense Bueno entonces Tú has jugado Futbolito Con los franceses Sí Sí Tú ya jugaste Contra el número 4 En el mundo No he querido Pero no me Así estoy Todavía no estoy En su tier Estoy así como O sea te parten La madre todos Exactamente O sea hubo un torneo Sí te dije Que hubo un torneo De futbolito Interno No Y yo jugué En la Pues ya te digo Ya te digo Yo jugué En la sección Amateur De ese torneo Y me partieron La madre todos No gané Ni un pinche juego ¿Es uno contra uno O son equipos? Son equipos de a dos Nosotros éramos Las cucarachas Eh Y no No funcionó Ni un pinche Ni un pinche Ganamos un juego Ahí está Oye No pero escúchame Juegas dos de tres Y ganamos uno De esos dos juegos Oye Uno Es más que nada Es un treinta por Treinta y tres Punto cuatro Redondeando Este Casi por no De hecho no Sería hacia abajo No sabes que me quedo Con el redondo de Diego No me gusta como redondea En Brasil Está muy cabrón Por eso no te zeta en Canadá ¿Por qué? Es canon Uy Uy Ya Ya Cabrón Pasado de lanza Hasta que redondes bien Hasta que redondes bien Ok Ya veremos Ya veremos Oye Ricky En Brasil Gira para el otro lado El inodoro Cuando le jalas Ajá De un momento Está buscando en sus papeles Esto es en vivo Esto es en vivo Chicos En vivo Tengo que buscar A ver A ver Vamos al baño Filmando Filmando Debería haber una sección Del podcast Donde filmamos así Está bien ¿En qué sentido Aquí en México? No lo sé Pero Oye ¿En qué dirección Giro? ¿En qué dirección Me creerían Si les digo Que sale agua De los dos lados Y va chocando O sea No hay un No hay un Círculo Tal vez este sea Este específicamente Pero salió agua De los dos lados Y fue chocando Y como que Nada se succionó Lo intenté dos veces Como pudieron haber escuchado O sea ¿Tú dirías que tiene un dispositivo Que hace que Como que quieren que el agua Gire para el otro lado Pero el agua Sigue girando Para el lado La bloquean Sí Eso estaba pensando Conspiración Sí Pero me voy a mover mis papeles Conspiración 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 ¿Sabes que estaría padre? Que cuando diga Voy a mover mis papeles Insertas el sonido Del excusado No lo voy a hacer Ok Ya Ya moví Mis papeles Ahora Diego Ahora Así es como se traduce Pues el número dos ¿No? Voy a hacer mis papeles Es una expresión ¿Sabes cómo se dice Popó acá? ¿Cómo? Coco Coco Como la fruta Es una fruta ¿Cómo dices coco? No sé Coquiño Seguro Eso fue un poco racista Sí La verdad que sí Como podrán darse cuenta Yo estoy muy pendiente Del racismo Todo el tiempo Sí O sea tú eres como Digo Sí Tú eres Pues tú eres el Soy Tumblr Soy Tumblr Eres Tumblr Eres absolutamente Todo el internet Y Twitter ¿Qué es otra cosa Que no es internet? Ricky Tengo una pregunta Para Ricky Por favor La misma pregunta Desde hace 45 minutos Pido el panel Para hablar con Ricky Ricky ¿Tú qué nivel dirías Que es tú Portugués? Así Así Fuera de bromas Serios Estamos hablando Corazón a corazón Nivel de Depende Luego Hace poco Leí de un dude Que estaba Hablando De Como Que también hablas Un idioma Y yo lo conozco Porque toma clases Donde yo tomo chino Y decía Si es que este es el idioma No sé qué número Que ya hablo De manera fluida Y dije Dude O sea Yo no hablo fluido Y estoy como Dos años Arriba de él Entonces Si considera Él que habla fluido Y está de la verga Ajá Entonces no sé Cómo calificas las cosas Entonces O sea También tendríamos que considerar Que en Brasil La samba es el idioma El primer idioma Nacional Así es El segundo es el de los niños Ajá Ese ya está dominadísimo Dominadísimo Dominadinho Dominadinho Pero Pero el portugués Así que Es como el que 50% de la población habla Pues no No está Estaba en un hotel Y el El recepcionista Slash Todas las cosas Era de Chile Y le dije Yo soy de México Y como que yo le hablaba en español Y el pendejo me hablaba en portugués Tardó como Dos días En entender que Si me hablaban en español Todo funcionaba más rápido Porque me hablaban en portugués Y me tenía que preguntar ¿Cómo? Me repetía Y yo le contestaba En español Y Es que se parecen tanto Que ya ni Ni se da cuenta Sí Estoy de acuerdiño Ricky ¿Tú dirías que te Mandó al Chile? Y bueno Así cerramos otra edición Del Fluffy Sport Muchas gracias a todos Flopidong Flopidong Flapicast Pablo Shakespeare Pablo Diablo ¿Pablo qué? Pablo Diablo Pablo Diablo No te manejo ese autor Lo que viene siendo el autor Pablo Diablo No te lo manejo Oigan les iba a decir Que compré mi bici Tu visa Mi visa A huevo Vámonos pa' México Todos cabrones No Me habías dicho Que compraste tu bici Y que falló Y que la tuviste que llevar A que la reparen La llevé al doctor La repararon Sigue chillando Pero ya como que dije ¿Sabes qué Miguel? Vamos a ser realistas Quédatela Ya No pelees No pelees ¿Por qué pelear? Todo el mundo sabe Que si algo chilla Le echas aceite Y deja de chillar Doble de 40 A huevo Excelente para bebés Están chillando Y puta Los aceitas A los cabrones Sí Pero con los bebés Tiene que ser aceite caliente A huevo Para que queden así Como que arrugaditos Pero no compré Compré mi bici Y está Pues digo Vamos a updatear a Ricky Porque él estuvo en Brasil Todo este tiempo Y en Brasil no hay bicis Entonces una bici Es un vehículo De dos ruedas No motorizado No motorizado Ya lo pusiste en tu mente Lo capturaste Totalmente Ok perfecto Entonces compré uno de estos Y chillaba O sea Lo traje a mi casa Estaba chillando Y yo Cállate cabrón Entonces Me molesté Y lo regresé a la tienda Y me dijeron En unos días Te lo regresamos Me lo regresan Y dos pedalas No Escucha Dos pedalazos Y no chilló Y yo dije Ay mira que padre Me lo repararon Después del Al tercero Y yo así Wow ¿Qué fue eso? Ok Cuarto Tenías un payaso atorado Pues sí Diego O tú Acertado Acertado Se atoró el payaso En las ruedas Pero Me encantó Me lo chillío Pero Pero O sea Pues ya dije ¿Cuánto Cuánto más tiempo Voy a estar buscando bicis? O sea Llevo un mes Dos meses No No quiero estresarme Como tú Diego La verdad O sea Es otro consejo Si te estás estresando Quédate con la bici ¿No? Aplica para muchas cosas Sí, sí, sí Así es De hecho Podrías acortarlo Nada más Quédate con la bici Quédate con la bici O sea Si te están sacando De tu departamento Tu novia te dejó Quédate con la bici Va a ser el slogan De mi campaña presidencial Eso va a ser Después de ser Olímpico Por cierto Presidente olímpico Presidente de las olimpiadas No Presidente de Algún país Tampoco tienes que ser México Puede ser el otro Hay algún presidente De algún país Que además Haya sido olímpico Barack Obama Está morenito No, pero en Estados Unidos Estás como en supermoda Que seas deportista Y eres político No sabía No, ese sí ¿Cómo llegan las noticias De Estados Unidos A Brasil, Ricky? Si la internet apesta ¡Oh, burn! No es cierto Ha estado muy bien La conexión Pues porque está de moda Según ¿Cuáles son tus ¿Cuáles son tus Fuentes, Ricky? Pues está El que es El mayor El mayor De Sacramento Que es Exjudador de la Oye, pues Como aquí le dicen NBA 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 Oye, pero ¿Qué pasó? De políticos Que son Ex-deportistas Como Jesse Ventura O Jesse the body Ventura ¿Qué pedo? Estamos en comedy Bang Bang O no se me ocurre Ninguno Flomedy Flomedy Bang Bang Floppy Bang Bang Entonces Pero entonces ¿Qué pasó? ¿Por qué dices que? O sea, tú quieres ser Tú quieres ser presidente Ricky Sí O sea, si tú pudieras Ok, pregunta seria O sea, nada de pendejadas Si tú pudieras Elegir así Una cosa Para hacer Un día ¿Qué serías? Diego Sí O sea, ¿me vas a dar opciones O me lo dejas abierto? No, no, no Te lo dejo abierto Como te gusta, papá Entrenador De Animales exóticos ¿De animales exóticos? Sí Así como ¿Cómo se llama este cabrón? ¿Quiere ser astronauta? De verdad No mientas Quiere ser papa Quiere ser papa Oye, si te acuerdas cuando Ricky Quería ser papa Astronauta papal Oye, puede ser papa de la luna A lo mejor necesitan un papa para la tierra Y un papa para Pues es el representante de Dios en la tierra Así que honestamente Creo que deberían de tener uno más en el satélite Sí, porque el punto Yo leí No sé si era el Reforma O el Deforma O el Dionio Es lo mismo Es lo mismo Yo no confío en el Reforma Yo leí en algún lugar Que el papa dijo Que si hubieran extraterrestres Sí los aceptaría en la religión Qué buena onda, ¿no? Entonces yo creo que necesitan O sea, con todo Con todo y que ellos no fueron hechos de imagen Y semejanza de Dios No importa La imagen A lo mejor es un término muy Vago A lo mejor Oye, ¿cómo sabes que no? Estoy asumiendo ¿Qué tal si son iguales? Ajá Ajá, exactamente Súper racista Intergaláctico Es canon No es cierto No es cierto, chicos Ricky Ya sabemos que es un Earthling Así, cabrón Pero Que tal vez es finta Esta parte estuvo muy mala Del podcast Tuvimos con una buena racha, ¿no, chavos? Porque ya estás Estás juzgando Creo Creo que el podcast Ha llegado a su fin Me ha mucho gustado Ser parte del Sliverpunk De Sliverpunk No, no Eso que estás diciendo Estuvo muy malo No, no me parece No me parece Que podamos juzgar el podcast Prematuramente No, está malo Eso que estás diciendo Está aburrido Ya me aburrí Cabrón Oye, ahorita que Ricky Estaba así cortando un papel Ajá Con su cúter Se me ¿Pasó otra vez ahorita? Sí Era un papel, ¿no? O sea, que estabas así teleando Ah, o sea, pero En ese instante O fue la vez Hace unos minutos La vez hace unos minutos Ah, es que estaba acomodando el micrófono Mmm Sí Había el micrófono Todos los audífonos Que pasa Y hice así Esto A ver No, no suena Se ve, es pura mentira No, pero te iba a decir, Diego Ya sabes Cuando agarras Una hoja de papel y la rompes Que te hace sentir bien Sí Para tu estrés There you go There you go Ok, a ver Déjamelo intento Checa mi foley Ahí está ¿Qué te pareció? Yo me desestresé Cuando suelo escucharlo Me siento como una persona nueva A mí me faltó A mí me faltó uno más Faltaron más Uh Esta es en la sección del podcast De desestrés Ok, ya Perfecto Y con eso concluimos Este podcast Qué bueno Porque ya estaba mal Oye ¿Flowerpunk? ¿Cómo Flower? ¿Flowerpunk? ¿Eso es en serio? ¿Sabes qué se me ocurrió? ¿Qué? Ricky Así No puede ser mejor idea Que Flowerpunk No tiene nada que ver con eso Así que no va a ser una mejor idea Que Flowerpunk No te preocupes No te voy a opacar No te voy a opacar Este ¿Sabes qué siempre me pregunta mi papá? Sí La primera pregunta que me hizo mi papá Cuando vine a Canadá Y que ahora Como su hijo Te voy a pasar a ti Como mi hijo O sea Mi papá llegando a Canadá Me dijo Oye Y las botanas Son igual que en Mérida Entonces Ricky Te paso la pregunta a ti ¿Las botanas de Brasil Son igual que en Mérida? Pero para tu papá ¿En qué entra la cosmovisión de las botanas? No todas las conversaciones Tienen que ser una Una desconstrucción de Coño Pero es que a veces Las frutitas pueden ser botanas No, no, no ¿Qué mamadas? Está aburrido lo que estás diciendo Córtalo No O sea Ricky Estamos hablando De Doritos ¿Qué más? Diego ¿Qué te gusta? De Sabrita Sabritón No sean Sabritas Sean Elma Chips Hay crujitos Elma Chips No hay Hay los Los Doritos Chitos Chitiños O sea Chitiños Si no lo he visto Crujiños Les gustan muchas cosas Las cosas de De panes De panes O sea Como En vez de que sean Cosas de papa Hay muchas que son como Cositas de panes Por favor Darnos un ejemplo De las chingaderas de pan Para que podamos cambiar el tema Verga No ¿Sabes qué? Esto está muy aburrido No me gusta Sáquenlo Compre ese chingado Boleto Pues sabes que Mañana mismo No lo voy a comprar Para que te duela Cabrón Que no voy a hacer Lo que me digas Pero pasado mañana lo compro Pero pasado mañana lo compro Y voy a comprar Voy a llegar Y puta Doriños Hands down Hands down Tienen pingüiniños Pingüini Oye sabes que aquí no hay pingüinos Tienen pingüinos Neta ¿Tienen pingüinos? Neta wey Neta Neta Oye hablando de pingüinos Pingüinos malos O sea pingüinos Pingüinos No son marinela Pero son pingüinos Se llaman pingüinos Tienen los mismos dibujitos Toda la madre Oye sabes que Si marinela Nos quiere patrocinar Ahorita que manden una O sea Nosotros les informamos Que Brasil Los están copiando Pero te iba a decir Una historia Relativa a pingüinos Que no tiene nada que ver Con el pastelito Pero con pingüinos reales Entonces En una de mis aventuras Bicicleteando en Montreal Así Yo bicicleteo Con una amiga De Este Y estamos bicicleteando Y pues luego Nos cansamos Nos Nos sentamos a descansar Y en ese momento Estamos así sentados Acerca del río Y Llega un pato volando Y Se asienta sobre el agua ¿No? Y sabes que dice mi amiga No mames Los patos vuelan ¿Qué tiene que ver Con los pingüinos? Ahorita Ahorita llego a los pingüinos Entonces Yo le digo Yo le explico Yo le explico No, no Si Los patos vuelan Al sur Cuando hace frío ¿No? En la verga Con paciencia Los patos son pájaros Mis huesos son Según ella Pues nunca los había visto volar Y creía Ella tiene 23 años Para todo esto Y Ella creía que pues Nada más nadaban Y el pedo ¿No? Y de alguna Y pues ya le explico Y pues me creé Y toda la verga ¿No? Y Y luego de alguna manera Llegamos Empezamos a hablar de pingüinos Y me dice Pasó volando pingüinos Y se asentó Sobre el agua Y me dice Los pingüinos Son pescados Ok Para la próxima Tienes que terminar Esa anécdota Con el final De Ricky Los pingüinos volando No mames Ella cree que los pingüinos Son pescados Todavía lo cree ¿No? La corregiste O sea Obviamente Dije No, no, no Los pingüinos son pájaros Como los patos Y me dice No wey Si nadan Y entonces le digo A ver Búscalo en Wikipedia Búscalo ahí Y se va a Wikipedia Ay, miren, no Si son pájaros O sea ¿Tu amiga tiene Alguna especie de retraso? No wey No ¿Dónde estudió? No seas racista, Diego No seas racista, Diego Cabrón O sea Tú eres el medidor Del racismo Y enseguida ¿Cómo se ve el fascismo Del filipicazo? ¿Tu amiga es canadiense? Eh, no Es de Tailandia Ah, ok Bueno, porque ya estaba dudando Del sistema educativo De Canadá Sí, verdad Pero digo En Tailandia no tienen patos Y no tienen pingüinos Entonces lo entiendo Ajá, exactamente Entonces, o sea Nunca he visto un pato O sea No puede ser que no haya visto un pato O sea Nunca he visto un pato volar, güey Tranquilo, Ricky Tranquilo Los patos de Tailandia no, güey Los patos A huevo Se comen nada más, güey O sea Están en el río nadando Y nada más De los escabechas Pero Pero sí me sorprendió Y fue Fue un momento muy revelador En mi vida Entonces al día siguiente En el trabajo Así le escribí en Skype Y le mandé una foto De un ornitorrinco Y le pregunté ¿Sabes qué? No, va a peor Me daban fotos De animales raras Y yo para que Si estaba mal nada más A ver qué es esto Le mandé una foto De un ornitorrinco Y me dice que no sabe qué Corta, corta eso, güey Corta eso Está sexteando, Mike Le mandé una foto, Mike De un sexteo ¿Qué animal es este? Y bueno, me dijo Que no sabe qué animal es O sea, ni siquiera Reconoció No, no reconoció Qué buen final Qué buen final De la historia, Mike No mames Qué bueno que van a ser Mejor para el final Sí, la verdad Oye, oye Ya sabes, calidad Calidad antes Que cantidad No, pero sí Es una cuestión Muy interesante La verdad Bueno Yo creo que ya no me puedo reír más Y ya no Nunca Jamás Jamás no me puedo reír Lo siento, muchachos Es canon En los próximos podcasts Voy a hablar así Como bien serio Así como que No, está duro el pedo Aquí en Brasil Sí, la economía La economía Y a los recursos humanos, güey Se están perdiendo Los recursos humanos Oye, que los robots Van a reemplazar A los de McDonald's No, no escuché esa noticia No, pues O sea Están preocupados, güey La gente La gente está preocupada ¿Sabes qué deberían hacer Si están preocupados? Círculo completo Cabrón Hoy sí me cansé No, pues ya Yo creo que ya Ya tenemos Yo digo que ya 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 tuve suficiente De ustedes Váyanse Déjenme solo Con mi hornito rico Entonces yo digo Yo digo que con eso Con eso cerremos el podcast Sí, ya lo cerramos Como siete veces Creo que es momento De cerrar el podcast Ya O sea Abre la bolsita Pon el podcast No, yo creo que ya no da tiempo De cerrarlo Porque ya es momento De cerrar el podcast Entonces vamos a despedirnos No como siempre Yo soy Dr. Dre Aquí conmigo El holograma De Michael Jackson Y la mamá Del Yeti ¿No? O sea Diego es los dos personajes Sí, porque Ricky no hizo nada Sí, la verdad Ricky cabrón Me deja smile Este fue un podcast De 42 Broadcast Network Producido por Diego Escalante Y Ricardo Ancona Más información En 42bn.com Más información Más información